Para reforzar nuestras medidas que dijimos hace unos días de vivienda, digamos, para reducir, bueno, para reducir, para limitar las viviendas turísticas, que eran, saben ustedes, lo relacionado con un refuerzo en la coordinación con la Junta de Andalucía, un refuerzo en la inspección y también un buzón de denuncias por parte de los ciudadanos, esas tres cosas lo vamos a difundir para conocimiento de todos en un bando. Y yo les puedo decir que ya esta mañana he firmado el bando para que, bueno, pues dar a conocer a todos los aditanos cuál es nuestra, bueno, pues nuestra política y vivienda turística, que como les he dicho también alguna vez, que incluso si podemos dar algún paso más lo vamos a dar, vamos a seguir estudiando y vamos a intentar ir en ese camino. Pero bueno, además de anunciarlo otro día en el Pleno, hoy queríamos también firmarlo con un bando para dar conocimiento y para reforzar nuestra idea muy clara. Y es que vamos muy en serio, muy en serio para limitar las viviendas turísticas. Pero lo hacemos porque vamos muy en serio para que los gaditanos y gaditanas puedan vivir en el casco histórico en toda la ciudad. Eso es lo que nosotros nos mueve, eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, es un correo, miren, se lo pongo aquí lo que dice el bando expresamente, ¿vale? La apertura de un buzón de denuncias al objeto de que los vecinos pongan en conocimiento a la delegación de urbanismo, va directamente a urbanismo, ¿de acuerdo? El comienzo, el uso o utilización de viviendas con fines turísticas con posterioridad a noviembre del 2022, pudiéndose presentar a través de la siguiente dirección de correo electrónico. Y a ver si soy capaz. Denuncias. Lo va a decir ella porque es que he perdido la vista. Denuncias, en plural, pisos, en plural también turísticos, denuncias, pisos, turísticos, arroba, cal, punto es. De acuerdo, bueno, el bando lo habéis firmado ya hasta mañana, ya está firmado. De acuerdo, bueno, el bando lo habéis firmado ya hasta mañana, ya está firmado.